En vivo y en directo, ni hurca Marcos, llama vieja y hacha cosa, a Laura Bozzo ya empezaron los desdreñones. Ninel Conde, exhibida por completo por su propia hija, la abandonó desde pequeña para vivir una vida de excesos. Se les cayó el teatrito, hijos de Silvia Pinal, querían lucrar con los ataques de su madre en plena función. Documento los deja al descubierto. De manera sospechosa y oportuna, testigo clave, colgó los tenis en prisión, había acusado a palazuelos de fraude. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleiros? Bienvenidos a este su canal Faranduleando, yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia y ya que estamos todos acomodaditos ahora también aquí en el set, vamos a platicarles pues los chismesazos que les traemos el día de hoy. Ya de regreso y como todos los días aquí en nuestro set, los sillones rositas y listos para traerles los mejores chismecitos. Vamos a platicar amigo porque se me van a ir para atrás todos. Y es que ya se los habíamos comentado que en este programa de la Casa de los Famosos iba a haber desgreñones fuertes. No, y no solo desgreñones, también ahí con el tenedor y con lo que se encontraron. Y que tazos y no sé qué, que tenedores, que cucharas, que no sé qué tanto nos contaste. Pero amigo, pues déjame decirte que ya con el estreno del primer capítulo, nos dimos cuenta que estos roces comienzan desde el primer instante. En cuanto abre la puerta Laura Bozzo para ingresar y la recibe Niurka, la mujer hacía, temblaba. Paniqueada, pues quién no la verdad. Y la otra le dice, ay tranquila, no te voy a golpear. Aún. Aún. Por ahora. Por ahora, chula, por ahora. Y resulta ser que conforme va avanzando un poquito el programa, el capítulo, pues empieza a sentirse mal. Doña Laura Bozzo que le dio ahí un ataque, que bueno, que se desmayaba, que ya no la contaba, que mejor se iba de regreso a su casa. Y pues para esto, ¿qué es lo que dice Niurka? Pues es que mira, ni tanto, ni tan avanzado el capítulo. La mujer desde que puso un pie adentro dijo, ya no sé ni qué hago aquí. Y dijo, es que me está dando algo, es que ya me dio ansiedad. Ya le daba ahí, pues la pobre edad, ¿no? Y precisamente fue lo que Niurka dijo, porque ella, mira, ya estaba comiendo bien a gustito. Cuando una de esas dice, por la edad, por la edad, vela, los achaques que le dan antes, no se nos pone así. Así se puso, así, así literal. O sea que hasta la remedó. Hasta la remedó, así dijo, ahorita se nos va. Así se puso. Vamos a ver el video para que ustedes vean que esta mujer no se anda con cosas, ¿sí? Y los achaques de la edad hacen que le duele... Estos son vecinos. Estos son vecinos. Yo estoy aquí como la... Bueno, tú vas a poner una cosa nueva. Y tú entras y todo el mundo te mira y tú te... ¿Ya no viste cómo me reconcilió? Sí, tú sabes. ¿Qué tal, eh? Y desde el primer capítulo y todavía Laura ahí dice, es que de seguro es porque es el primer día, ¿verdad? Porque esto me pasa y la otra... Ay, sí, mija, pero estás bien, ¿verdad? Estás bien. Ya siéntese, señora. Ya siéntese, señora. Y es que ya sabíamos que era garantía y calidad 100% asegurada tener a Nurka Marcos en cualquier programa. Vimos también en Rica Famosa Latina cómo se daba sus buenos desdeñones y la entretenida que daba, porque no es por nada. Pero yo me aventé cinco temporadas nada más para verla. Por eso le dicen la mujer escándalo, porque pie donde pone, mira, se desgreña quien se le atraviese. Y peluca tiene la Laura Bozzo para que la desgreñe. Y la verdad, amigo, es que mientras no sea uno el que se desgreñe, está divertido a la zona. Sí, no, de lejitos, porque... Sí, de lejitos, de lejitos. La verdad es que a mí sí me cae muy bien. Y no es por nada, no es por nada, pero Laura Bozzo no. Así que se me la decía, ay, a poco. A poco, así es de que estás disfrutando de que se las van a desgreñar. Ya quiero llegar a estas peleillas que van a tener y cómo la van a sacar. Quiero llegar a ese desgreñón. Yo la verdad estoy esperando eso. Y amigo, también vamos platicando acerca de más escándalos, de más vidas escandalosas, de más vidas de excesos. Y de más, porque algo sucedió hace algunas horas, donde empiezan a salir unas fotografías en redes sociales, donde aparece una joven muy bonita, obviamente muy jovencita, 25 años, me parece, ¿no? Sí, aproximadamente. Aparece en una fotografía primero con Inel Conde y en otra con otro actor, con Nari Tej, y después dice que, en efecto, ellos son sus papás. Sí, ¿no? Pues cae de sorpresa, porque en realidad, pues ni tan conocida, ni tan ubicada, ni nada, porque la tenían bien escondidita. O sea, la Harry Potter, ¿sabes qué? Te me escondes, está abajo de las escaleras y no a su mamá con narices. Pero déjame decirte que sí tenía bastantes seguidores en Instagram y por eso ella hizo la aclaración. Que le empiezan a preguntar que por qué el 10 de mayo ella no publicó nada, hace su mamá y que quiere su mamá y demás. A lo que ella dice, la verdad, no publiqué nada porque me da vergüenza, me da vergüenza decir quién es mi mamá. Mi mamá es Inel Conde y la verdad, déjenme decirles que yo no le voy a perdonar, porque a este nivel llegó, yo no le perdono que me haya abandonado desde que yo tenía meses. No, pues es que... Me dejó con mi niñera, con mi nana, que vivía conmigo 24-7, y para mí ella es mi madre. Y esta señora, porque así dijo, ni siquiera creas que dijo mi mamá, no. Y esta señora la despidió recientemente en 2019 y no he vuelto a tener contacto con ella porque no la soporto, no la quiero volver a ver porque ella me abandonó para vivir una vida de excesos, para ir a hacer mil y un cosas, para meterse con quién sabe quién. Y lo peor de todo es que va y llora en las cámaras en Palacio Nacional y dice que ella quiere ver a su hijo cuando a mí siempre me dejó abandonada y a mi suerte. No, está fuertísimo, pero es completamente cierto y si simplemente nos ponemos a revisar un poquito el historial de Inel, pues ya sabemos, no solo los excesos, sino los riesgos, los lazos, todas las porquerías que esta mujer, no solo que hacía, que se metía y andaba ahí con la gente. No, y que sigue haciendo porque muy reciente fue lo de este Larry Ramos, ¿no?, de su ex marido, que se robó, me parece, 80 millones de dólares, fue el fraude más o menos por esa cantidad. Ay, bien poquito, no. Hay un gustito, ¿no? Entonces, la verdad es que todo este tiempo se la ha llevado de esa forma y aquí vamos a ir poniendo las fotografías donde aparece con Inel y también con su papá porque él tampoco, no es que sea tan famoso en su tiempo, pues sí tuvo su buena fama, ahorita ya no es tan sonado, pero de todas formas, pues nunca habíamos visto fotografías con esta hija, ¿no? Siempre la habían mantenido oculta, se llama Sofía, ni siquiera se sabía esto y pues sí que hipócrita, ¿no? Ahorita que tú dices, oye, esta hija abandonada todo este tiempo, con quien podía pasar el 10 de mayo, el día de las madres, pero sin embargo que dijo, no, pues no me toca ver a mi hijo, pues yo voy a seguir trabajando porque pues Giovanni no me lo quiere prestar, no me toca y no me lo quiere prestar y pues voy a seguir luchando yendo con el presidente a que me ayude. Pues es que, no, hay familias en verdad descaradas y que a veces son los padres los méndigos, pero hay veces, amiga, que los hijos son los méndigos y son los descarados, pasa esto con Doña Silvia Pina. Ah, no, claro, amigo, y es que como ya habíamos dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos y créanme que eso es lo que le está pasando. Ya habíamos visto el otro día, les comentaba que ya el DIF y el INAPAM y el INSABI andaban ahí, pero en friego y para arriba y para abajo, con mil y un reportes de la señora Silvia Pinal que revisaran esa situación porque no era justo, ¿no? Y tal parece ser, amigo, que efectivamente fueron al teatro con los productores de la obra en la que está participando y les dijeron, ¿saben qué? Pues me llegaron muchísimos reportes, no podemos permitir esta situación, entonces, por favor, por favor, tienen que, pues ya, suspenderla, ¿no? Obviamente hablaron con el equipo de Silvia Pinal, ella dice, ¿no? Su equipo, pues tú ya sabes, ¿no? De que la Pasquel, Luis Enrique Guzmán, la Guzmán y también, pues, su manager y demás equipo, ¿no? Dijeron que no, que ella estaba muy feliz de seguir trabajando, de seguir ahí y no sé qué tanto y al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Pues que se nos pone mal, ¿no? La señora. Se nos puso ahí mala, pero en plena función. Bueno, en realidad tiene tres apariciones la mujer ahí en el teatro y qué bueno porque si tuviera... Tres apariciones y cinco arrastradas. Sí, cinco arrastradas porque si la verdad tuviera más, pues ahí se nos quedaba porque ya ven cómo la llevan ahí con la sillita, con el sillón, con rueditas para aquí, para allá y jalándola para todos lados. No, y como decías, hasta está la persona atrás que la ayuda a sostener la cabecita. A llenar la cabeza, no, la verdad es que está terrible todo esto. Pero, ante la situación de las denuncias que estuvieron recibiendo y todo, pues también los de producción se las olieron y empezaban a oler algo que no estaba cuadrando muy bien. precisamente con los hijos de Silvia Pinal. Y dijeron, ¿sabes qué? Reúneme a los abogados y vamos a ver cómo vamos a prepararnos ante esto. Y resulta ser, amiga, que prepararon un documento, una carta en la que deslindaban de responsabilidad a toda la producción de cualquier cosa que le sucediera a Silvia Pinal estando en el teatro. Y es que con justa razón. ¿Cuántas veces no había dicho la producción de que, oigan, ya, llévensela a su casa, que ya no participe, no pasa nada por incumplimiento del contrato? Aquí rompemos el contrato y se acabó. ¿Y qué salió? Y dijo la Pazquel, no, 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 mi madre, esto es lo que le da vida a mi madre. Le da felicidad. Los aplausos le hacen que mueva un pie, o sea, por favor. Entonces, a partir de ahí ellos dijeron, no, algo no está bien aquí. Y, obviamente, con todos los reportes del INAPAM, de que fueron, revisaron, y también, este, del DIF y demás, ellos dijeron, no, ya, como que tantas advertencias y que digan que no. Pero el problema fue que hicieron que la señora Silvia no firmara nada, amigo. No firmó absolutamente nada. Y, por un decir, tuvieron la reunión a las seis de la tarde para la firma de ese documento, se termina a las siete, dijeron que no, empieza la función, y ahí es donde le da el ataque. Entonces, a raíz de esto, pues, ya decidió la producción de esta obra suspender a la señora Silvia Pinal. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que los hijos están preparando una demanda. ¿Para qué? Pues, para que le paguen que por dañar a su mamá y que por tenerla en pésimas condiciones cuando fueron ellos los responsables y ahora quieren cobrar miles de pesos por lo que supuestamente le pasó a su mamá en esa función. Claro, ¿no? Y se la tuvieron que llevar, eso sí, de urgencia, ¿eh? Se la sacaron ahí corriendo. Ya dijeron que se le bajó solamente la presión, que solamente fue un bajón de presión, pero, pues, ellos ya están diciendo, no, fue un paro cardíaco, fue por su culpa y nos tienen que pagar, cuando la realidad es que no y que ellos, pues, se negaron, ¿no?, a firmar ese documento. Con ese documento, obviamente, se están amparando de que dijeron, ¿no saben qué? Nosotros, si les dijimos que lo firmaran, no quisieron y como ya iba a empezar la función, pues, así la empezamos, pero ya no queremos que venga. No, y quién sabe, en una de esas, en realidad, están esperanzados de que no solamente se le baje la presión para poder decir, es que fue por culpa de ustedes. Eso era lo que querían, eso era lo que querían, porque dijeron, bueno, si Luis Enrique ya se embolsó todo el dinero de las cuentas del banco, pues, ahí sí que mi mamá le trabaje ocho horas y ahí que se la caben, si le pasa algo, y ellos así de que ahorita se agarre ahí y ya de ahí cobramos un billetón, pero, obviamente, pues, la producción se dio cuenta de todo. Se dio cuenta de todo y, obviamente, pues, les puso ahí el alto. Felicidades, ¿eh?, a su equipo legal que... Que se pusieron las pilas, que lo más seguro es que si van a querer que ella siga trabajando, que lo más seguro es que sí, que la van a querer seguir teniendo ahí. Los van a hacer firmar. Los van a hacer firmar, porque de una u otra, si no, no la van a aceptar. No, y ya les pasó esta, que afortunadamente fue ligera, no fue grave, pero, pues, después de esto y, aparte, si siguen ellos con la demanda, yo creo que ya no, o sea, esa escena, pues, sería el fin de la carrera de Silvia Pinal, ¿no? Ay, es que todo esto es una reverenda falta de respeto para ella, el que esté lucrando con ella, el que quieran tenerla ahí, prácticamente esperanzado. Yo creo que lo peor es que termine su carrera de esa forma, yo creo que eso es lo más, pues, la bajaron de un nivel que estaba aquí y ya la tienen ahí en el suelo, entonces, verla aparecer en escena con esa calidad de vida, yo creo que no, no se vale. Y amigo, quiero también que me platiques de este tema que está súper fuerte también, todo lo que está pasando con Palazuelos, porque hay unas acusaciones graves, bueno, ¿qué digo graves? graves gravísimas en su contra, ¿qué es lo que está pasando? Ay, es que ¿qué no está pasando? Bien ustedes recordarán y si no aquí se los platico, resulta ser que en su momento había un socio, amiga, que estaba ahí con el Palazuelos y que resulta ser que terminó siendo completamente estafado por Palazuelos y le robó un terreno en donde construyeron precisamente el hotel, el hotelazo, el de las fotos y todo. Y fíjate que sí, porque antes de que sigamos con esto, uno de sus amigos, el burro Van Ranking, ya había dicho en una entrevista que este hombre está en la quiebra, que no tiene nada, que seas el millonario, pero que la realidad es que no y que ese hotel se lo había robado un cuate, literal así dijo, así que vamos a verlo aquí. Tengo todo, no tiene nada. No tiene, no tiene, ¿verdad que no? Claro que no. Y a ver, Palazuelos tiene un... Dos hotelillos ahí, uno se lo robó, uno se dejó, y el otro, este, pues ahí con su... le fue ahorrando, pero de Chile... Pues ahí está confirmado precisamente, ese es el amigo al que le quitó el dinero, bueno, el terreno y todo y lo terminó estafando. La cuestión es que el Palazuelos tenía ahí sus palancotas en el gobierno de Quintana Roo y entonces, ¿qué hizo? Le volteó la tortilla, se la volteó por completo y le dijo, ah, no, tú fuiste el que me está defraudando, tú fuiste el que me estuvo ahí haciendo chanchullo y pues nada, lo que hicieron fue lograr meterlo a prisión. La cuestión es que, bueno, cae a prisión a este hombre, pero se convierte, amiga, en un testigo clave en esta investigación. Y es que justamente, y me imagino que esto sucede ahorita que quería el hombre a la candidatura y que ya se sentía gobernador y demás, pues empiezan a investigar, ¿no? Justamente, justamente, porque en una entrevista con Jordi Rosado que ya les habíamos platicado, ¿qué es lo que dice? Que él se echó a dos cristianos. Sí, claro, entonces, obviamente, las investigaciones no pararon, continuaron, y a pesar de que le había favorecido el universo y habían metido al hombre a prisión, pues dijeron, ¿sabes qué? en una de esas puede dar una buena declaración y todo, para poderle, ahora sí, regresarle y voltearle nuevamente la tortilla al palazuelos y que, pues, una de estas, pues, pague por todos los fraudes y todo lo que ha hecho. Que simplemente, recordemos todo lo que los mismos ex empleados lo han estado denunciando, hasta de la comida que reciclaba y todo. Ay, qué asco, ¿verdad? De que, ah, este pan no se lo comieron, pues, córtale el pedacito mordido y póngaselo al que sí. No, y recógeme eso del bote porque todavía está bueno y no, o sea, parece chiste, pero es anécdota. Todo esto lo están contando los ex empleados. Ay, primera vez que me da gusto no tener dinero para irme a su hotel. Ay, sí, pues, no, ni vayas y si tuviese, de todos modos, no vayan porque aparte de que les dan comida que ya reciclaron, que ya tiraron, que tienen las denuncias por parte de los... No es por contaminación, no una cosa exagerada que lo grabaron, incluso ya una vez se lo quisieron quemar, ¿no? También. Claro, ¿no? Entonces, pues, todas estas cosas se le están acumulando y pues ya la pieza clave que eran los testimonios que llevaban este hombre, pues ya desaparecieron porque resulta ser que de buenas a primeras pues termina, pues lamentablemente ahí perdiendo la vida este hombre directamente en prisión. Sí, y lo peor es que están diciendo que por los pulmones, que porque tenía una enfermedad en los pulmones ya desde... ¡Uf! De tanto tiempo que ni se acuerdan cuándo. No se acuerdan cuándo empezó a tener la enfermedad pero él ya la tenía. Nació, amigo, nació enfermo, ¿qué te pasa? nació enfermo, entonces resulta ser que los últimos días se les puso muy malo y que de una nada le dio el ataquillo ahí en los pulmones y ya. Y dejó de respirar, y dejó de respirar así como que de la nada. Como que si le hubieran puesto una almohada. Como si le hubieran agarrado tantito ahí y no, pero resulta ser que fue por los pulmones. Ahí mágicamente y muy, mira, muy oportuno para Palazuelos ocurrió esto y es precisamente lo que está circulando. amigo, yo la verdad es que sí lo creo capaz, sobre todo aquí les voy a poner, no me voy a quedar con las ganas y disculpe usted de allí en casita, pero les voy a poner aquí ese pedacito de la entrevista porque es muy importante donde él dice que se echó a dos cristianos, amigo, yo no lo puedo creer aún. Trae pólvora, si me lo chingo, es legítima, defensa. Y pues de repente veo que se estaba agarrando con el de la puerta y la chingada, se armó una puta balacera, Jordi. No, matamos a dos cabrones. ¿Cómo crees? Matamos a dos cabrones. ¿Cómo mataste a uno? Pues ahí está, no, yo creo que dos es el número mínimo porque ahorita ya mínimo serían tres. Lo que ha confesado porque de verdad que esto es una atrocidad haberle quitado la vida y ya la había robado, ya la había quitado todo. ¿Qué le costaba? Pues ya al menos dejarlo ahí en la cárcel en paz, en paz. Ay no, pero la cuestión es que este hombre no tiene límites, pero mira, hay un dios que todo lo ve y que ya tiene ahí un lugar reservadito en donde más lo necesita. No, y qué bueno que le quitaron esa candidatura porque de verdad imagínense un tipo, un tipo de esa magnitud, de esa calaña de gobernador. No, 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 no. Yo espero que las cosas no se queden así y que logren pues seguir con las investigaciones y que concluyen Más bien que sigan las investigaciones. Claro. Pero que también investiguen cómo estuvo eso de los pulmones. Que empiecen las investigaciones porque ya sabes que les encanta dar ahí a tole con el dedo y ay no, pues pobrecito, nació enfermito y ya que le vaya bien ahí va a su casa. que determinen muy bien la autopsia y todo y que en realidad no se dejen pagar todos los, que las autoridades que van a tener que estar ahí intervenidas. Lo malo es que también esto pues pasa en Quintana Roo donde ya sabemos que este hombre mira, tiene sus palancos. tiene sus palancos. Qué feo, qué feos modos tiene este señor, qué feas formas, qué bárbaro, la verdad es que, pues sí, no puedo decir de que no lo esperaba porque la verdad es que sí y pues bueno, se nos terminó el chismecito del día de hoy, amigos, los quiero invitar a que nos dejen aquí abajo en los comentarios qué opinan de todo esto y en especial qué le dirían a Ninel Conde por abandonar a su hija de esa forma, también qué le dirían a los hijos de Silvia Pinal por hacer todo este teatrito y querer cobrar esta demanda en contra de la producción de la obra de teatro, también los quiero invitar a que nos dejen su manita arriba aquí abajo y que nos ayuden compartiendo este video y no lo olviden, yo soy Pamela Ceballos y yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video. Chau!